Hola mis amigos que tal estáis aquí hoy os saluda Rulo en otro nuevo gameplay de américa trans simulator y en este vamos a gestionar lo que son los garajes de qué manera a ver lo primero tenemos el de elco que es donde estoy yo que es este y tenemos el de reno que no hay ninguno vale entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a traspasar me de un garaje a otro entonces me pincho y le digo qué cambiar de garaje es rúbrica no primero tengo que cambiar el camión perdón primero cambiamos el camión y le decimos que reubicar aquí donde pone re ubicar y le decimos que se vaya está aquí que se vaya aquí y le decimos en reno y donde está lo que aquí perdón ok selecciona espacio del garaje a vale le seleccionamos aquí y le damos a ok y ya tenemos el camión en reno y el conductor pues pone de viaje entonces vamos a ver si encuentro el otro garaje para reubicarme yo el co ahora pincho en el conductor le digo que reubicar donde está reubicar a ver aquí la rulo reubicar reubicar aquí le pinchamos aquí le ponemos con este camión y le decimos que ok y así ya tenemos ahora mismo lo que es en el co vacío para poder comprar un camión y contratar un nuevo conductor y en reno pues tenemos a rulo a tomás que está con dos posibles conductores pero esto será en el próximo gameplay entonces ya os he dicho que en esta serie voy a hacer la serie chiquitita entonces por qué vas a poner el conductor en el co pues a ver nos vamos a ir al mapa al mapa al mapa aquí vamos vale y os explico desde el co hay muy poquita como se dice garajes nada más que estamos nosotros y para de contar entonces mayormente el conductor que pongamos ahí hará o viajes muy largos porque se tendrá que recorrer todo el mapa entero por ejemplo y tendrá que hacer también viajes cortos entonces en eso será en otro vídeo donde os diré por qué ponerle una cosa u otra entonces en este tenemos a garrulo en reno y en el co al nuevo conductor que contrataremos en el nuevo videoclip con el nuevo gameplay así que espero no haberos aburrido haberos enseñado cómo cambiar un conductor de garaje nos vamos a gestión de empresa y sigue agujando tus garajes y pueblos a punto y aquí es donde ya tenéis el co que es donde estábamos nosotros y lo hemos transportado camión y conductor a reno espero que os habéis enterado que os haya servido la explicación que os he dado y que me le deis un like y como no suscribiros nos vemos en próximos gameplays bye bye chaito así como no y compartidlo en las redes sociales y ver más vídeos de mi canal ya que no solamente tengo americatransimulator sino que tengo también micra y algunos otros más chaito bye bye chaito 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 chaito